Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, de tierra santa. Soy de dónde nací, dónde voy a morir, mi tierra santa. ¡Ey! El amor de la policía, del cuantos y el don, de ninguna pintadura, bajo de vos a mi novia. Soy de al futuro, vengo de tierra santa, Latinoamérica no llora, canta. Tengo la sorpresa, te tengo y tengo casi subo la mirada, no me lo entiendan. Yo soy de al futuro, vengo de tierra santa, Latinoamérica no llora, canta. Tengo una sorpresa, te tengo y tengo y casi subo la mirada, la luna se le va a aceptar. Física, tícima, pero mi fama, mi vida, mi tierra, pero no te estaba, te tengo memoria. No puedo pa' chocar esta lenta, ni se chapar, esa niña no le tiene triste por un morir. Tengo todas las bases, montilla, las calles, chiles, vengo, son en tu novia. Tengo que ir a la luna, no me lo entiendan. Tengo que ir a la luna, no me lo entiendan. No me lo entiendan. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, de tierra santa. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, de tierra santa. Soy de donde nací, donde nací, donde nací, donde nací, donde nací. Tengo que ir a la luna, no me lo entiendan. Si me preguntan quién soy, soy de tierra Yo vine a mundo a defender mi tierra Soy el salvador pacífico en la guerra Me voy a morir no te amo Te quiero como un beso Me voy a morir no te amo Yo soy yo con tu mismo Yo soy yo con tu mismo Yo voy a construir estos caminos No te dije que me tu padre Yo no te he apartado Sobre el campo del jardín Tu guerrero te quiero Me vas a pasar sin fuerza No me voy a morir no te amo A veces me quedo desecado No es ser malo Me voy a morir no te amo No te quiero no te amo Mi nombre es lo chico Si preguntan quién soy, me llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Si preguntan quién soy, me llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Mi cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, los penas por panas desaparecidas, memoria.